qué tal amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de chilotito fritz aventura bueno amigos el día de hoy nos encontramos aquí en este río del sector de chiloe y extranjero andamos no estamos acá en chiloe como ya no hemos salido nunca estamos por aquí vamos estar probando a ver qué tal nos va el día no le vamos a alargar mucho el tema acá porque llevamos ansioso de pescar ya otro día de pesca espero que nos vaya súper bien gracias por el apoyo a la gente que nos da siempre y no se vayan claro que además que se viene bueno así que vamos a ponerle en hoy día o no pedrito y tiene motivado el hombre a las 5 de la mañana está afuera en la casa no llegó no llegó dijo así que ya no a la vez que muchachos y no se vayan vamos con el vídeo bueno vamos recién comenzando así que contarle amigos que andamos por aquí mitad el bosque ya perdido la naturaleza bastante bonito día nos tocó primer pozo citó ya dos piques cada uno un pique sí ando probando la chile cuando hablando la chile quise pero campeonato aquí le cambiamos el manguito a la atrás está la rapala atrás una caña cortita de un solo tramo un poco blandita la encuentro yo un poco elástica pero cumple su función para ser una caña liviana esta tiene rango de 6 a 14 gramos para el rango que tiene yo la encuentro un poco blanda yo creo que podría ser un poquito más rígida cierto y quedaría impecable para tirar 14 gramos se nota mucho la elasticidad influye pedrito de la de national geographic aficiado aficiado por national geográfica por los muros que andan se lo dijeron ah? por la muros que andan chilenos por la muros que andan chilenos la otra está en su caja está atendiendo jajaja 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 palo gón ¿ah? palo jajaja oh me ca me peleo bonito jajaja 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 de aquí lo veo me llevo a oler la muñeca hermano me llevo a oler la muñeca me llevo a oler la muñeca me llevo a oler la muñeca ahi esta mira ahi salio vio? si si viene mal si salio la paleta mira mira mio güel tuu mi señora güel me ca uy güel como tanta rueda jajaja jajaja viste yo lo perdí con trucha si me acuerdo que me dijiste que trucha hermano con un palo que estaba ahí no güel tuve que haber soltado que hubo encajado se tenia linea mira mira esta sin linea si me acuerdo que encajaste miren miren esta va vino machucado de todos lados mira esta va lo perdí mas arriba suelta suelta miren porque esta todo gotableo mira asi esta va machucado ahi ay verdad oh la wea estaba con linea se decidia cortarte arriba yo pensé que traia un palito quedo justo ahi ahí esta el otro que hemos registrado ahi esta el bolito chileno oveja oye esa probabilidad y justo que hay aquí acao si justo se lo pasas agarrado que hay un ganchadito nooo esta registrado cierto bueno esa coincidencia a ver las cagollas corte corte como estamos contentos los otros días ese señuelo que habian cagado y a veces nos pasan dos veces la vida vamos a decir tu que hay bajado al rio pero de arriba por mono que probabilidad hay un ahora ahora el Claudito como saca una trucha de arriba ahora hoy en lugares que hablan como recuperar un señuelo perdido hace un par de días de la temporada pasada de la temporada antes antes pasada donde estamos del 2020 nya muy buena esa hoy estamos en 2022 yo siento que me salté al 2019 nos fuimos en 2020 igual tuvimos dos años perdidos la vida bueno amigos va a destacar que en este bosón lo unico que nos picó fue un señuelo e ee 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 les es los uno que nos fui en el día con la suerte y que tiene mi cámara se volvió loca amigo se volvió loca se apaga, se prende, se apaga, se prende Míralo al atrás, estoy grabando, ¿no? Si, si, si. Ahí sí está grabando. ¿Qué dice? Ahora sí, pero es una herramienta. Ah, estaba reparando el archivo. No sé por qué se apaga sola. Mira. Ahí está, al lado tuyo, mani. Oh, oh. Hay un palo ahí a la mitad, estoy tirado. Si, si, si. Ay, está casi que cansa la muñeca esta cañita. No. Hay probabilidad de que sea el químico. Hay probabilidad de que se me arranque. Oh, hermano. Apretan un poquito más freno, pero no es para tristarte la caña. No, hermano. Si la caña es así, no te asustes. Si quiebra, quiebra no. Yo aguanto todo. Yo aguanto todo. No es nada. Yo siempre te decía que hasta atrás me recuerda cuando un cabrón subió un reporte que pescó un Chinook. ¿Te acuerdas que andaba en un bote y se bajó a la orilla? ¿Lo viste ese video? Ah, con la atrás. Oh. Si aguanto ese Chinook no me aguanta esa truchita. Vamos, güey. Está más peleadora. A ver si es rojo, güey. Está muy peleadora. No. No. Más escuela. Uy, está agarrado. Miren, está agarrado. ¿Lo viste? Sí. Despacito. No haga mucho ruido caminando. Tranquilo, tranquilo. ¿Lo has suelto? No. No. No podemos testar tanto la línea porque... Me voy a ganar acá, mira. Vamos a ganar, vamos a ganar. Espérate, espérate, espérate. Ahí me fuera la línea. No te veo. Oh, y linda pelea. Entonces, dirigí la vía. A ver un poquito. A ver un poquito. A ver un poquito. Ya. Listo. Uh. Qué bien, hermano, güey. Qué bien, hijo. Qué bonito, hermano. Qué buena pelea, me hizo. Mira. Oh. La torre me llama, güey. Está bien, güey. Cuando nos combate. Una guerrera, güey. Ya. Dí tus palabras, hijo, antes de que cortes. Nada. Feliz nomás, feliz. Empezando ahí, mira. Feliz, feliz, feliz. Esta es la que da la suerte, ah. Híjola. La chili, la chili. La chili obesa. Jejeje. Uh. Bueno, inaugurando cañita, ah. Ah, ya. Ya, amigo. Aquí está el... El legendario este. Este me la regaló el amigo Oscar. Todavía lo tengo ya como un año y tanto ya. Dos años casi. Está el rapalita que me regaló el amigo Oscar. Oscar Arenas. Y buena truchita sacó. Buena truchita. Me peleó bastante bien. Muy buena pelea. Aguantó la atrás. La había doblada entera. Yo pensé que se había quebrado, ¿cierto? Sí. Truchón muy bonito. Ya, amigo. Vamos a estar liberando la truchita que salió acá. Bastante bonita. Bastante buen tamaño. Eh... No la medimos cuánto mide, eh. Pero hemos sacado más grandecita. Esta debe estar en... ¿Cuánto mide tú? Dos kilos. Dos kilos ahí, más o menos. Sí. Está bonita. Un macho como siempre acá. Este río siempre da varios machos. Vamos por acá al sector. Ahí está, miren. Vamos a ir a una toma a la GoPro. Bonito. Bonito. Bonito, bonito. De hecho, que me voy a dar vueltas. Gírate para que nos lleve la posición. Vuelta. Algo. Ey, salmco. Venga, Diego. Venga, mano. Venga, Diego. Venga, que buena. A te vuelve Espérate en vivo hay un palo ya ahí va pedrito como una nutria vamos pedrito qué pasa amigo se está hundiendo amigo me pegué un canillazo hermano mi tortera mi tortera llega al límite del water este fue el palo que pilló que bonito se fue lindo hermano si por eso engancho así está lindo me devuelvo hoy no lo vi no seguimos la excursión acá por los densos bosques de chiloé ¿cómo vamos señor guía? que andamos a a puras barritas tapeando el hambre ¿cómo está compañero? echado 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 como una paloma echado como una paloma la mejor alimentación es así por eso nos mantenemos así fracos no jajajajaj esto está acá no 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 es Se pasó en el tronco, papá, gírala. Oh, me he hecho el agua. ¿Qué le pasó? Me he hecho el de la nariz. De la nariz. Esto es nariz. ¿Qué le pasó aquí? Pasó por la cola, mira. ¿Ves que no tiene muerte? Ya. Liberación. Venga, la tronchita. Liberación de una hermosa estrella. Ahí se va la tronchita. Ahí la pillaste. ¿Tiene la gana de pelear? Sí. Buena captura. Buena, buena, tronchón. Ahí está con muerte, amigo. ¿Qué pasó la muerte, amigo? Tiene muerte, mira. Le quedó el ganchito. Nada, pero está aplastado. ¿La intención tuvo? Sí. ¿Porque soltó el tiro? Venga, hijo. Vienes, vienes. Vienes, vienes. Oye, este... Ya me ha caminado harto ratito y está medaliente de cosas ahora. Piénsalo, si acá está allá atrás. Ya, amigos. Seguimos. Seguimos y seguimos. No ha pasado nada. Acá el Pedro acaba de tener un pique bueno, ¿cierto? Sí. Bueno, era una trucha bastante grande. Que le salió detrás de ese árbol. Pero... No. No se dio, ¿no? Tuvo la mala suerte que nos mordió antes. Llegó hasta un palo. Eh... Y la trucha como que subió arriba el palo, ¿cierto? Por lo que decía el Pedro... Se llegó a subir arriba del tronco que había. Y nos alcanzó a morder por el señuelo que va en el tronco para encima. Así que igual lo rescató, sí, pero... Pero no se... No se cumplió el objetivo. Así que seguimos. Seguimos buscando por aquí. Vamos a ver si para arriba nos sorprende un poquito más el río. Hasta el momento... Pocos piques. Pero los pocos que hemos tenido han sido grandes. Trucha pequeña no se ve, no sé qué onda. Pero truchitas pequeñas nada. Nada, nada, nada. Hasta el momento nos ha estado picando en los puros pozones. Eh... Truchas grandes sí han picado. Bonitas, bonitas. Pero en los puros pozones. En estos lugares que se ven así, que están como perfectos. Por ejemplo, detrás de esa rama ahí donde lanzó el Pedro. Sería un lugar perfecto para que esté una truchita descansando y esperando su alimentación. Mira, qué buena. Se soltó. Se soltó. Justo estaba hablando. Sí, esos lugares son perfectos cuando hay... Cuando hay una rama que obstaculiza el flujo. La corriente que hay detrás es mucho más suave. Ella no trabaja tanto en mantenerse en su sitio. Está comprobado. Está comprobado. Pongámoslo. A prueba. Esos lugares son buenos. Y estos lugares que están ahí con sombra. Que se ven ahí. El sol está pegando allá. Está arriba. Son las una y tanto. Son las... Las una y media. El sol está en su punto arriba y está pegando... Directo. Entonces la parte que hace sombra ahí generalmente se gana en ella. Para que no le moleste tanto el sol. Igual son buenos lugares pero... No pasó nada por acá. Nada, nada, nada. Ahí sí justo que estaba explicando el Pedrito le pico una. Pero... No pude. Jajaja. No pude. Afírmese amigo, afírmese. Afírmese. Esos movimientos rápidos que llegan a salir las caderas. No pude. Pero venga. Vamos bro. Pasa. Estás leso. Yo peso dos veces tú. Ay. Jajaja. 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 No amigo. No amigo. Yo voy a pasar abajo amigo. Ya hicimos esta hueá una vez. ¿Te acuerdas? Sí. Cuando salió tu hombro. Jajaja. 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 Ya salió mi hombro. Si po. Para andar de aventurero los dos. Un poco. Nos subimos en el mismo árbol. Y quebró. Jajaja. Quebró el árbol. Y quebró el hombro. Ay Dios. Bueno amigos. Aquí andamos. Vaya. Estaba súper lento el pique para acá. Eh. Como le contaban delante. En los puros pozones se ha visto truchas. Bastante bonitas las truchas. Pero. No hemos logrado capturar ninguna. Hemos tenido oportunidades. Pero no. Jajaja. No se puede. Jajaja. Bastante tramo. Ya hemos recorrido bastante. Estamos ya un poquito cansados. Pero. No ha pasado nada todavía. Que nos queda este video. Lo más probable que tenga estas únicas dos capturas. Porque no tenemos más. Si es que se grabaron. Si es que se grabaron. Es lo que hay no. Así es la pesca. Es lo que hay en la pesca. A veces va bien. A veces va mal. Tampoco podemos llamar que hoy día fue un día malo. Se pasó bien. Nos reímos harto. Caminamos harto. Nos comimos todo el. Todo el almuerzo que teníamos para el día. En dos horas. En las puras mañanas. Nada. La jornada todavía nos queda un ratito. Una horita más. Y eso. Eso más que contarle que. No salió nada más. Bueno. Todavía no sabemos. Nos queda una horita todavía. Vamos a seguir dándole por arriba. Aquí el Pedrito está probando en este sitio. Está. Está accesible. Pero. Pero está difícil. Está difícil estos tramos por acá. Pero aquí seguimos muchachos. A ver si. Si nos sorprende el río. Con. Con alguna otra trucha. Que sea grandecita. Allá abajo. Ya salió una grandecita. Y el Pedro. Tuvo como dos o tres encontrones. Que. Que de truchas grandes. Muy grandes. Pero que no quedaron. No quedaron. Son más vidas arachas. Esa más grandota. Ah. Sí. El hocico más duro. De metal. De acero. Sí. De acero. Así que. Seguí hermano. ¿No es cierto? Sí. Toma a mi socio. Anda con buena nutria. Ya vendremos de vuelta. Que hacer amigo? Un puente. Va a quebrar mal uso de la rama. Oye. Oye. ¿Cómo, tú? Pues va abajo en la tierra. Es bien para acá. Baja acá. Y te da un piecito. Porfiao. Te voy a llevar en camilla para afuera? Está más cerca. Lo único de uno. Ay no. bueno amigos hasta aquí vamos a la vez que hoy día todo un poco difícil aquí el pedrito está de camarógrafo ya así que nada fue un día con dos piques dos capturas como 56 pique que no se concretaron pero igual feliz se pasó súper bien y eso más que nada aquí despedimos el vídeo gracias a toda esa gente que siempre está con nosotros apoyándonos y todo eso y no de aquí nos pedimos muchachos espero que les haya gustado el vídeo y que esté súper bien y nos vemos en el próximo vídeo de chilotito fish aventura